¿Te gustó la película? Sí. Amor, ¿eres tú? Amor. ¿Y qué haces con una mujer? Me estás engañando. Me estás engañando con otra mujer y con una ciega tonta. Mira, puedo ser ciega, pero no tonta. Espérense, cálmense, las dos, cálmense. Lorena, ella no es mi novia. Es una ciega, se debe haber confundido. No, yo no me he confundido. Si esa es tu loción. Perdón, el perfume que yo te regalé. No, mi amor, te lo juro, te lo prometo que no es eso. No, no me jures nada, esto se acabó. No. ¿Y todavía te vas detrás de ella, Roger? ¿Roger? Yo me llamo Luis, ciega tonta. Ah, perdón, pensé que eras, pues... Pues pensaste mal. Ahora me hiciste perder a mi novia. Bueno, le voy a decir a Roger que cambie la loción. No, 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 no.